Es que decir que les dolió el paro, ¿no? Si hubiera sido tan fracaso o débil, como lo dijo la señora ministra, no tendría necesidad de responderlo. Les dolió felicitar a todas las regionales de la Secretaría del Interior del país donde el paro es casi total en muchas provincias, muchas veces gobernadas por la oposición y los trabajadores han tenido la voluntad de salir a bancar el paro. Así que, bueno, lo que no digan, estos personajes nos tienen sin cuidado. Todas las movilizaciones de distintos sectores de la sociedad cada vez son más masivas. Eso quiere decir que el rechazo va creciendo, la conflictividad social va a ir creciendo y hoy creo que fue una clara muestra del hastío que tiene la gente. Por más campañas que han hecho el gobierno contra los dirigentes que estamos acá en la mesa, contra la CGT, contra la media fuerza, la gente ya no es tonta. Mucha gente que se moviliza y mucha gente que paró, no lo ha votado. Muchos trabajadores lo han votado, muchos trabajadores camioneros lo han votado y ese arrepentimiento se demuestra en cada medida que lleva la CGT, sea una movilización o sea un paro general.